Revista Lima es un medio de comunicación independiente. Revista Lima nació para hacer algo más que otra revista sobre ecología. Se propone ser una revista sobre las personas que están haciendo algo positivo por el planeta. El objetivo de la revista es tejer una red de buenas ideas, buenos proyectos, desde la creencia que la sustentabilidad es una forma de vida, atravesando los medios de producción, el diseño, las costumbres y los hábitos. Solo se puede generar cultura sustentable sumando las experiencias de toda la comunidad. Nunca había sido tan fácil contar con la información más actualizada sobre el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!